Juárez insiste en la recuperación de una dignidad en este país y seguimos de alguna u otra forma manifestando nuestra frustración y nuestra tristeza por todos los asesinatos de tantas mujeres que ha habido en este país. Sigue habiendo mujeres asesinadas en Juárez, en Querétaro, en Quintana Roo, en el norte, centro y sur del país. Sigue existiendo un drama, un drama de una destrucción humana y la intención es pedirle a todos ustedes que sigamos luchando para pedir justicia porque parece que en este país la justicia no existe, solamente los que tienen dinero pueden realmente estar protegidos por los jueces y las cuestiones estas corruptas y la gente que está del pueblo está completamente olvidada, segregada, mutilada, asesinada y tirada en una bolsa de basura en la calle, en la carretera o donde sea. Y eso no es justo raza, necesitamos más hombres y menos machos y necesitamos recuperar la dignidad de este país. Por todas ellas, gracias por ti, vamos a, de alguna u otra forma, a pedir por estas mujeres. Ayer me dijo un ave que volará por donde no haya ardor, que los sufridos no resuciten sueños, que Jesús nunca murió, que saque el aire de mis ojos, que abrace al miedo con sus sueños, que sea un guerrero de sangre. Eso es todo raza. Ayer me dijo un ave que volará hasta desintelarme, que la distancia no es cansancio, es fuerza, eres tú. Gracias por ver la partida. Esa piedad de mis ojos Abraza el miedo con tus sueños Esa un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño 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 ¿Qué te haga daño? Para que nadie te haga daño 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 Para que nadie te haga daño